En Pavones de Pérez Celedón, el Bambi financió el proyecto Renacer para 30 familias en situación de extrema necesidad. El Bambi aprobó un presupuesto de 501 millones y medio de colones para el desarrollo del proyecto, conformado por 30 casas prefabricadas de columnas y baldosas de concreto, en una lotificación de dos bloques de lotes segregados frente a la calle pública. Antes de ser ubicadas en Renacer, las familias todas en condición de extrema necesidad vivían con parientes en casas prestadas o alquilando. Por las características de los grupos familiares, 19 de las casas son de dos dormitorios, 7 de tres dormitorios por ser núcleos numerosos y otras cuatro tienen adecuaciones para adulto mayor o personas con discapacidad. En 27 casos, las familias están a cargo de una mujer. Iba a estar uno en lo propio y que ya tenía que preocuparse, digamos, ya por las cositas de uno para estar acomodado, ya de más tranquilidad. No teníamos idea de que iba a quedar con tan buenos acabados porque casi siempre nos habían dicho que era el piso lojadito y nos dieron cerámica, el cielo raso, todo, todo está, digamos, es más de lo que esperábamos, la verdad. Me encanta la casita, muy linda. Me gusta coger el bus cerquita, el baño. Ay, estoy feliz aquí. No hay nada que desearle. El lugar este está muy bonito. Y por lo menos me di ese lujo de que me dieran una casita. El proyecto fue ejecutado por la empresa privada y el Bambi fue el responsable del análisis de los casos, de administrar las inversiones y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas para dar a las familias beneficiarias una casa de calidad. Los habitantes de Renacer tienen acceso a distancias muy cortas a la escuela, eleváis, plaza de deportes, iglesia católica, cementerio y servicio de autobús. En la ciudad de San Isidro del General está a unos seis kilómetros de distancia. La oferta de servicios se amplía al hospital, educación preescolar, educación secundaria y universitaria, iglesias de diferentes denominaciones, negocios comerciales de todo tipo, tribunales de justicia y demás oficinas gubernamentales. Gracias. 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 Gracias.